Música Martín, Mora, no es la primera vez que están juntos, así que bueno, comenten un poquito cómo fue trabajar en Unidad 15, no sé quién quiere avanzar. No, por favor. No, por favor. Fue, estuvo muy bien, una más. Entonces, bueno, en esta yo estuve bastante menos, yo estoy acostumbrada a estar un poco más. En esta lo dejé libre, hice una película con muchos varones, pero ahí estábamos las mujeres para ponerle fuerza a la peli. No, fue un rodaje lindo, tranquilo para mí, quizás más intenso para él. No sé qué opinas. No, no, sí, sí, estuvo intenso, estuvo intenso. Fue un rodaje, fueron cuatro semanas, muy intensas, había que generar todo este maravilloso material. Por suerte tuvimos mucho trabajo de preproducción, tanto a nivel técnico como la cuestión BFX y planificación de armado, puestas y demás, como con ensayos con los actores y la actriz. Porque es cierto que si bien es una película bastante masculina, porque también refleja un poco la época donde las decisiones políticas y el núcleo del poder político estaba entre varones, cosa que se está empezando a cambiar, por suerte, ahí Mora logra conducir, literalmente, a estos cuatro personajes hacia la libertad. Tampoco vamos a spoilear, pero igual, digo, es histórico y se sabe. Pero fue un muy hermoso rodaje, la verdad que más allá de la intensidad, digo, de verdad fue un grupo hermoso, yo digo, de unos actores maravillosos todos que formaron una unidad, de verdad, que era algo importante. Yo lo destaco mucho porque teníamos que lograr, digamos, amalgamar, si bien esos cuatro personajes que no se bancan entre ellos y tienen esas grandes diferencias, eso igual se consigue con un trabajo de unión, de tono, de todos los actores, ¿no? Si no, iban a ser cuatro, podían ser cuatro versiones muy diferentes o cinco con Mora, ¿no? Y ese trabajo de tono, de unificación del estilo, de actuación de la película, creo que está muy trabajado. Así que, bueno, fue intenso, fue lindo. Bueno, vienen de películas que medio no tienen mucho que ver con Unidad 15. ¿Cómo fue este cambio para los dos? Les sigo preguntando a los dos porque la verdad que son un amalgamo. Sí, es cierto eso. La verdad que lo más divertido que nos pasa filmando a nosotros dos es que nos damos el lujo de cambiar de tono como diametralmente cada vez, o sea, de hacer películas de género, comedia, fuga, ahora venimos de filmar en el monte misionero. Western. Western actual, sí. Me parece que eso es lo más divertido. Y en cada género que nos metemos vamos a fondo porque, bueno, porque nos divierte indagar en cosas nuevas todo el tiempo. Sí, a mí me gusta no quedarme como en algo. Me parece que un poco casualmente se fue dando que en la elección de los proyectos, como ir probando distintas cosas, no encerrarme, no encasillarme, no quedarme como en un solo lugar de comodidad. Me parece que está bueno como no repetirse, o si aparece repetirse, uno se repetirá. Pero por ahora vengo como un poco así, haciendo como cosas muy distintas. Y la verdad que trabajar con Mora es un placer. Con Mora, digo, lo quiero decir porque, bueno, siempre lo voy diciendo, pero además de actriz, Mora trabaja como directora de casting, es una gran directora de casting. Digo, parte del éxito, creo, de este elenco tiene que ver con la dirección de casting. Y también con la dirección de actores, porque Mora trabaja muy fuerte detrás de cámara, a la par mío prácticamente, en la dirección de actores, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer trabajar con ella y así estamos, seguimos filmando juntos. Bien, bien. Entonces, ¿qué fue lo más difícil, lo más complicado de trabajar en Unidad 15 con Martín? No hay cosas complicadas. Nosotros, laboralmente, tenemos un vínculo que es muy fácil. Nos entendemos con poco. A mí me molesta tener frío, nada más. Me morí de frío en esta película y tuve que manejar antes de sacar el registro y casi mato a una productora, pero por el resto todo bien. No, pero qué bien que salen, ¿no? En cámara. Qué actriz. Qué actriz. No, no sabía. Y ese auto menos que menos, porque tenía panca de cambio al costado y todo sacudir muy ancho. Bueno, casi morimos todos, pero... No, no, es verdad. No digas así. Pero estamos acá. No, para mí, digo, dificultades... La dificultad más grande que tuvo la película, en realidad, es la recreación de la época y el tener que generar, digamos, en los espacios de un río gallegos en el 57, generarlos en Buenos Aires, digamos. Eso es una dificultad enorme. Creo que muy bien solucionada entre los BFX y, bueno, el apoyo de todas las áreas, desde fotografía, vestuario, arte, ¿no? Que la verdad que hicieron un trabajo espectacular. Pero bueno, es complejo hacer películas de época y falsear el sur en Buenos Aires. Eso creo que fue una de las mayores complejidades a nivel técnico, digamos, ¿no? Pero de vuelta con Mora, la verdad que nos llevamos súper bien y no tuvimos... En esta no tuvimos ninguna enfermedad, nada raro, ¿no? No, en esta no. Bueno, felicitaciones y, bueno, ¿qué es lo próximo que están haciendo juntos? Recién volvemos de emisiones de filmar El silencio del cazador, película divina, que será de mis favoritas, me parece. ¿Del frío al calor? No, del cine, pero prefiero. Yo con calor puedo. Lo que no puedo es el frío que me pone dura, me quedo así como... Se me nota en el cuerpo el frío. El calor lo zafo. Con Pablo Echarri y Alberto Amán. César Bordón. César Bordón. Cristian Salguero. Gran elenco. Gran elenco. Y una peli que no tiene nada que ver ni con esta, ni con El padre de mis hijos, ni con El día de atrás con la oscuridad. Es una nueva, hombre. Sí, ya te digo, es un western actual, digamos, que trata rápidamente de Pablo Echarri hace un guardaparques que está casado con Sara, que es una médica rural muy comprometida con las comunidades aborígenes de la zona. Trabaja, Pablo trabaja en un parque provincial y dentro de ese parque provincial aparece un nuevo yaguareté y hay un colono, el polaco Benek, quien fuera prometido de Sara, que un poco entre vengarse porque Guzmán le quitó a su novia histórica y otro poco por querer emular a su padre, quien fuera el último cazador de un yaguareté de la zona, se mete al parque en busca del yaguareté. Y bueno, hay ese triángulo explosivo que se embarca en una espiral de violencia complicada. No vamos a contar más. Bueno, felicitaciones y queda más que invitar a la gente a ver Unidad 15. Sí, por favor, a partir del 22 de noviembre en su sala amiga. Sí, vénganse, vénganse que la van a pasar bien. Es una linda película que es interesante por todos lados. Vénganse, vénganse. Felicitaciones. Gracias.